Y no, ahora somos los hermanos divertidos, o sea, solemos jugar cuando estamos los tres. Siempre están juntos, o sea, siempre hay mucho compañerismo entre ellos, y sobre todo que se ayudan y se protegen mucho entre ellos. Están prácticamente todo el día en casa, se van juntos en la escuela. Es el que le está en el preescolar, mi hermanita está en tercer grado y estoy en octavo. Y en la escuela va muy bien, todos los días aprende, pinta, y también estamos aprendiendo con él a que escriba. Cuando del recreo salimos, y ahí Eche viene conmigo y jugamos. En la educación física eso siempre está perdido. Y le quiere a todos los profesores y a sus compañeritos, se desenvuelve muy bien. Eche no mancha, fuera de cuartel. Me dolía mucho al ver mi hermanito, que él no estaba bien, ¿verdad? Me dolía porque como un niño normal no podía estar él. Estaba muy triste realmente porque estaba mal mi hermanito, o sea, no podía hacer casi nada. Teletón la ayudó mucho. Le ayudó en su idioma, en su habla, Teletón, prácticamente hizo todo para que él mejore. Y nosotros hacíamos lo posible también acá en casa para ayudarle a él para que mejore. Le ayudó a caminar, le ayudó a caminar. Y por suerte funcionó y ahora todo el día corre por la casa. Todo él mejoró. En su parte física está muy bien, él corre siempre. En esa parte él mejoró muchísimo realmente. Y también en su mente habla mucho ahora. Antes no hablaba tanto también, se trababa. Y ahora no se traba más y habla mucho. Mi familia es muy unida realmente. Yo la quiero mucho a ella, es una parte muy importante de mi vida. Mi sueño como hermano Ezequiel es que siga adelante, que siga aprendiendo en la escuela, acá en mi casa. Cuando nos rotamos tristes, por ejemplo, si le pasa algo, él igual viene y te hace feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!